¡Hola Youtube! Bueno... Ya estoy de nuevo aquí Vale, primero lo explicaré Porque no he subido videos Que varias personas me han dicho No, es que ya no subes videos O porque ya no subes videos Entonces no me gustaron Bueno, este... Primero lo explicaré Que estoy un poquito ocupada La universidad me deja El bastante tiempo Como para hacer videos Pero prometo hacer videos Y de en realidad Tengo varias propuestas Novedades, me corto mi cabello Me cerco y cheque Mi cabello es corto ahora Mi cabello es corto ahora Cheque, mi cabello es corto Este... Ya me lo cumplo un año con mi novio Y estoy muy muy feliz Me emociona demás Ok... Saludos Para... Jovio Santos De Tlaxcala Que es así... Super mega lindísimo Genio Lo conozco hace... Varios años Bueno, en persona no Pero por chat Y la verdad es que soy mi... Mi niño super super lindo Me cae muy bien Y... Pues ya... Muy bien Le prometí un video Lo sé Pero yo... Disculpa, disculpame Te prometo que tomas un video Pero por ahora solo te puedo mandar saludos Este... Saludos para... Claudia Que pronto es su cumpleaños El 12 de abril Y... Y... La... Te doy un mega 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 Felicitaciones Claudia Te mega amo Eres mi mejor amiga Saludos... Para... Nandi Que son mis mejores amigas Que... Tengo mucho que no la veo Pero... Que ya saben mis daños Saludos... A todos mis amigos Que son muchos Entonces... Chile, Cuau, Carlos, Javier Y... Saludos a Dani Mi hermanita Besos mía Bueno chicos Pues... Me despido Este... Visiten mi... Vlog Suscribanse Aquí arriba O aquí al lado Estaba en el aire Este... Suscribanse en alguna parte de aquí Y... Vean mis nuevos videos A mi inspirada Y... Y... Hasta luego Y... Y... Pues papá A tu te amo